muy buenas a todos chavales y bienvenidos a una nueva entrega de las aventuras de william manoline y bueno como veis es la cuarta entrega ya de esta serie de tiroteos en el oeste y este capítulo se va a titular tiroteo en el aserradero así que esto va a ser en plan campo abierto tendré que tirar del winchester a muerte a ver si vuelo un montón de mochas y espero que lo disfrutéis como estoy disfrutando yo la historia de este juego call of duty si call of duty digo yo que no juego la de dios a los jugadores gunslinger a ver alcanza la serrería tenemos el fusil por supuesto solo tengo 10 balas así que hemos ido en el revólver a ver por dónde bajo por aquí bueno está cayendo una lluvia lateral de esta toca huevos que te da en la cara y te la deja congelada ahí tenemos a uno vamos a gastar la primera bala y hacer el primer tiro en la mocha de johnny mingo para cabrear bueno él y ese otro cabrón white merecía morir y prometo que os lo contaré bueno ese cabrón no es nuevo es nuevo es nuevo ruling bill broches pero eso ya después donde vas tu mamón no vamos a explicar yo son of a bitch ahora asómate Bien Bueno, tengo las piedras tan cerca Toma Se me echan muy encima Proma Soma un poquitín la frente Te la voy a untar de crema hidratante Asómala Vamos No quieres asomar ¡Hostia! Que me he tirado la dinamita a mi mismo Parezco bobo Parezco bobo Se acabó Vámonos Me estoy puteando No hay peor cosa que un tío de Missouri como yo Puteado Toma, toma Bien ¡Hostia! 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 Bueno Vamos allá Dinamita que la he tirado mal Hostia Estoy sangrando a chorro Toma Aquí de lo que se trata es de cubrirte bien Toma Cabronazo Toma 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 Vamos a avanzar por aquí Que por aquí había otro cabrón Me quedan dos balas Recargamos ¿Dónde estás cabrón? Te había visto esconderte por aquí Vale Pues seguimos hacia abajo Pero me parece que por aquí no es A ver Vamos a ver Vamos a ver No, si por aquí fue por donde bajé ¿No? Sí Lo que estoy haciendo Vamos A ver A ver si no voy a encontrar yo por donde se va Uy, por aquí Bien Bueno Hostia Que susto me ha dado Todo cabrón Bien Toma Hostia Esquiva Esquiva Podría haber hecho A ver Vamos a ver Claro Ahora que lo pienso Si el juego está tan currado Se tenía que poder hacer eso Bueno Vamos a coger la munición A echar un ojo por aquí Hostia Que me están dando Me están dando Me están dando Toma 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 No Cabrón Vamos Bien Vamos a cortar Toda esta mierda Que no creo que me la tiren encima No es ese Es la cuerda No la cadena Sí Bueno Seguimos Ahí tenemos Tenemos un cagadero Hecho con tablas De pino Taraya Medio podrido Tengo que ir por aquí Revolver Hostia Que me mata 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 Que me mató Por entrar a saco Bueno A ver desde donde empiezo Bien Desde aquí Ven acá Cuando murió el viejo Clanton ¿Por qué no tomó su hijo El mando de los Cowboys? Porque Aries Clanton Era un burro Era más burro que un arau Y encima un gallina Bueno Atención Supongo que tendré que ir por ahí A ver Vamos a echar un ojo por aquí Acabo de gastar una bala A lo pijo Vamos Llega al almacén Y encuentra A Carly Bill A ver Carly Bill Da la cara Que vengo a hacerte una visita Bastardo Bueno Bueno A ver Con que Hostia A ver Pum 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 Tiro la mocha Y tiro la mocha Y tiro la mocha Bien Me acabo de cargar aquí En 10 segundos A todos los que se cargó Bill El niño En toda su vida Y había otro ahí ¿Dónde estás? Mamón Te estoy escuchando Voy a bajar por aquí Bueno Me están disparando No te veo Cabrón Desde que me han dado El Winchester La cosa ha cambiado Mucho 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 Con el Winchester Os mato desde Desde Jerusalén Cabrones Ahí tenemos Un secreto ¿Dónde vas tú? Te estoy viendo Toma Bueno voy a ir a por el cabrón A por el cabrón A por el secreto Lo cogemos No te quieres asomar Penetrante Nuevo nivel ¡Hostia! Agáchate 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 Nuevo nivel Nivel alcanzado Toma Come plomo Bueno Vamos a ver Voy a echar un ojo Por aquí ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Tenemos munición Bien Te veo Te veo Toma tiro en la cabeza Aquí viene ¡Hostia! Dynamite Toma Y toma No quieres morir Pues tiro en la cabeza Cabrón Vamos a poner el punto de habilidad En un momento A ver qué era lo que teníamos aquí Pistolero Esto que era Recarga más rápida De los devolveres Venga Adelante Bien Llega al almacén y encuentra Carly Bill Vale Por aquí debo tener a uno A uno no Ya te he visto Mucha reventada Recarga Bueno Este Árbol que está aquí Este tronco Es un poco sospechoso Voy a pasar agachado No voy a hacer que los últimos Me follen ¿Por qué no tengo que ir? Vale Por aquí Vámonos Hostia Vaya deducción Compañeros William Manoline William Manoline Amigos Más listo Más listo que Que una ardilla con hambre Bueno Vamos a seguir Voy a dejar de decir chorradas Vale Por aquí Sube Aquí tenemos otra cosa ¿Qué es esto? Bueno Escopeta Cambia revólver por escopeta Vamos a probar Venga Aquí que hay Vale Otro secreto Muy bien Continuamos Continuamos Que no sé No sé por dónde tengo que ir Esto es un laberinto Voy a poner el fusil Pues vaya guapo Que está hecho el juego No me lo negaréis No me lo negaréis Que estoy ahora más perdido Que qué Llega la almacén Y encuentra A Carly Bill Os voy por ti Vale La almacén La almacén debe ser por aquí Pues sí Guardando el progreso Del juego Me cago en 10 Un manito Hecho un trago Antes de disparar Ahora te vuelo el bigote Mamón Derrota a Carly Bill Hostia Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser Mira donde viene Voy por ti Que yo no soy un cobargue No vas a durar menos Que sentencia A Clint Eastwood ¿Qué vienes? Tiro un todo a la cabeza Para que me mandes a tus secuaces Asómate otra vez Asómate otra vez Voy por ti cabrón Hostia que me mata Oh la acabo de esquivar por los pelos Vámonos Mierda Si tenemos aquí a más cabrones Venga hombre Tomar por culo ya Puto Carly Bill Este es más duro que qué Que la madera de Hiroko Hostia lo tengo detrás Lo tengo detrás Tengo que intentar Ponerme de cara a él Porque así lo veo venir A ver ¿Dónde estás? Vale La recarga Necesito venir de lejos El cabronazo este Ahí viene Toma Esta escopeta Me está tocando Los huevos Penetrante Acá Carly Bill Toma Ahí Disparate lo que Tienes caras ahora Por ti que voy Bueno Qué mierda de escopeta Macho Toma cabrón No sé que no molestaste Ringo Porque lo hallaron muerto Más tarde En otro lugar A día de hoy Nadie sabe Quién lo mató Tarde meses En seguir Su pista Hasta el cañón De Westarkey Creek Bueno Pues muy bien William Manoline Haciendo pupa Otra vez A ver ¿Pónde me mandan ahora? Hostia El siguiente En mandar Y llevarse un tiro Johnny Ringo Tocayo de Ringo Star Bueno Los duelos Es lo que peor se me da Así que a ver si A ver si Se me da bien Toma cabrón Ahí lo tenéis chavales Ahí lo tenéis William Manoline Haciendo pupa En la cuarta entrega De Carlos Juárez Gangslinger Espero que os haya gustado Porque a mí este juego La verdad es que me está chiflando Os mando un saludo Dejar vuestros likes Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si no lo estáis todavía Para estar Al día De todo Lo que comparto Con vosotros Nos vemos En la siguiente entrega De Carlos Juárez Gumslinger O en otro vídeo cualquiera Adiós Gumslinger 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 Gumslinger